¡Ja, ja, ja! Sí, en el estadio Carlos del Monte de Albacete, ¿no? Ganamos, no, empatamos 3-3 ese día, me acuerdo. Esta cancha estaba fangosa y aún así. Sí, terrible. Ese fue el día del español. En Salamanca, ¿no? En Salamanca, empatamos a 2. Ahí, como matador, la empuesta, mira. Insiste un desplante en Salarquero. Ese es contra mi ex equipo, el Tenerife, en Salamanca. Matando y definiendo a Chemo en España. Este es un partido en la cancha de Alianza. Así es. Tú jugaste en el San Agustín tu primer año, ahí está. Caico. Un fenómeno, un fenómeno caico. Qué buen tipo, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante, la verdad. Dime una cosa, Chemo. Tu primer año de profesional fue de 85 o de 86? 86. Y fuiste campeón. Sí. O sea, naciste en el fútbol campeón. Así es. ¿En esa época ya tenías Chemo? Tenía 18 años. 18 años. Sí. Ese es San Agustín con Rigoberto Montoya en el medio campo. Qué tipo para correr y morrer, ¿no? Hacía el trabajo sucio en la mitad de la cancha, ¿no? Y después con Roberto nos encargábamos ahí de jugar al fútbol. Ahí está Chemo a la derecha. Ahí está, ahí estoy yo. Estás con el 21. Con el 21, sí. Con el 21 y ahí estaba Valencia haciendo el pase. ¿Qué épocas, no? Roberto Martín estaba en ese equipo. Claro, Roberto. Estaba Jaime Duarte. Jaime Duarte. Jaime Duarte. Pajuelo. Martín Yupan, que es el chato Pajuelo. El burro Siani. Ahí está Escobar, mira. El potrío es Pajuelo. El potrío. Va por atrás tuyo, ahí va. Jugadorazo impresionante también. Fue un jugador, ¿no? Yo creo que... ¿Era difícil marcarlo o no? Sí, bueno, yo jugaba al medio, ¿no? Entonces no me tocaba marcarlo, pero tenía unas condiciones extraordinarias, ¿no? Yo creo que con esa tragedia de Alianza-Lima, el fútbol peruano perdió mucho, ¿no? Pero tú ya habías jugado, tú eres de divisiones menores de la U, ¿no? Yo he jugado en la U desde los 12 años. Y ahí pasas a San Agustín. Claro, fui a San Agustín. Y vuelves, obviamente, campeón a universitario después de este partido. Después de esta campaña con el conjunto de San Agustín. Vemos este encuentro, ese año Didi manejaba a la Alianza, si mal no recuerdo. Y ustedes en una... Creo que ganan el primer torneo por penales. Sí, sí, por penales y... El segundo lo gana Alianza y definen. Así es. Mira, ahora, esta fue una visita que hiciste al Perú. Aquel 95 de diciembre que con gol de Martínez gana, ¿no? Sí, sí, que gana. ¿Qué recuerdo si hemos de esa época? Hombre, yo toda la vida he sido hincha de universitario y para mí es un motivo de orgullo y satisfacción que la U pueda conseguir títulos, ¿no? Eso está claro. Y eso fue una alegría muy grande para todos nosotros. Mira, esta fue una alegría muy grande para todos nosotros. Sí, sí. Lo ha adoptado en San Agustín. Mira cómo lo tiene. Y ahí te encuentras con Martínez, creo. Por ahí, ahí está. ¿Se puede saber qué se dijo? No, la verdad es que... Ahí lo dijo. Tres. Cuenca. En Ecuador. Un cabezazo contra Chilaber. Bueno, contra el arco de Chilaber. Llegó y mira a Álvaro cómo festeja. Parecía que Álvaro había metido el gol. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Festejaba como loco el señor Barco. ¿Qué recuerdo de ese momento? Fue, caray, la verdad que hicimos una buena Copa América. Lamentablemente contra México terminamos de fastidiar todo lo bueno que habíamos hecho en la primera rueda. Yo creo que el equipo se confió demasiado. Se entusiasmó, fue muy ingenuo, ¿no? Yo creo que... Quiero hacer una pregunta directa, concreta, hasta el penal de Chemo, o sea, el gol. ¿Es cierto lo que dijo Popovic, que los jugadores no le hicieron caso, que por eso perdieron el partido? No, no, yo no creo que sea eso, ¿no? Simplemente hay diversas razones. Yo creo que la fundamental fue que el equipo no salió del todo concentrado en el campo. Y pagamos, ¿no? Pecamos de ingenuo, caray, nos metieron goles muy rápidos. Partido contra Bolivia, ¿te acuerdas? Sí, ahí está Franquito, sí, sí, sí. Hoy día jugué un partido ahí con unos amigos de estaba Franquito, Juan. ¿Franco? Sí, 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 sí. Mi tío Franco, que me dio la hamburguesa todavía. En el directorio de los 89. Eso fue en el 89. 89, en la paz. José Macías Pepe, ¿qué recuerdos de este técnico, Chemo? ¿Te acuerdas café con leche que decían los dos partidos? Sí, sí, sí. Así es, blanco por un lado, Moreno por otro café con leche en el entrenamiento. Es verdad, es verdad. ¿Qué recuerdos de este técnico, Pepe? Mira, este, yo, Pepe me dejó una muy buena impresión como persona, la verdad, ¿no? O sea, un tipo fenomenal, ¿no? Pero como entrenador, la verdad que me dejó muy poco, ¿no? Y con el señor Popoy me pasó exactamente igual. Es un tipo fenomenal, me caía muy bien, un tipo muy correcto y todo eso, pero yo soy sincero en reconocer que como entrenadores me dejaron bastante poco. Chemo, sería interesante, por mucho tiempo, inclusive hemos podido leer su libro, se ha hablado de tu presencia en Tenerife con Valdano como técnico. Cuéntanos un poco de la experiencia de Valdano. Bueno, ya que estamos viendo partido del Tenerife. Fue la Copa de la UEFA frente al Olimpiaco de Grecia, ¿no? Ahí está Jorge Ángel, sí, sí, sí. Mira ese zurdazo. ¿Lo recuerdas o no? Sí, claro que sí. ¿Qué recuerdos de Valdano? ¿Por qué es tan atractivo para un jugador tener como técnico a Valdano? Mira, yo he estado conjuntamente con Juan Manuel Lío, el entrenador de Salamanca, que prácticamente es una copia de Jorge Valdano. Han sido los entrenadores con los que mejor me he sentido, ¿no? Porque me han dado mucha libertad en el campo, porque basan en la relación del futbolista con el entrenador, en la confianza que te dan y eso es fundamental, ¿no? Yo creo que, como te repito, han sido los dos mejores técnicos que he tenido en toda mi carrera deportiva. Momentos de fútbol, estamos... Contra el español. Y mire esa cancha, Chemo. A veces fue con todo, nieve, barro. Sí, sí, sí. Hombre, lo que pasa es que suele llover mucho en algunos sitios de España y las canchas se ponen muy pesadas, con mucho barro, ¿no? Chemo, cuando tú estabas en Salamanca y tu técnico era Lillo, voy a, de pronto, traerte un recuerdo amargo, ¿no? Se perdió con Ecuador 4 a 1 en la eliminatoria. Y mucho se habló de que BelSolar abandonó su posición en el fondo, cuando el marcador estaba 1 a 1. Bueno, ese es otro tema... ¿Qué sucedió ahí? Ese es otro tema también que, bueno, que se tiene que hablar seguramente en algún momento, ¿no? Yo venía jugando mediocampista durante las cinco temporadas en España y regreso a jugar a la selección y, bueno, comienzo a jugar de defensa, ¿no? Yo se lo dije a Juan Carlos, o sea, yo fui muy sincero y muy claro con Juan Carlos. Yo le dije que yo tenía que jugar al medio porque tengo confianza con él. Yo en ningún momento le impuse para yo jugar al medio, pero bueno, al final él es el que decide y él decidió que jugara a defensa y yo jugué de defensa contra Ecuador y jugué de defensa contra Colombia, ¿no? Pero bueno, el partido contra Ecuador, yo suelo en ese encuentro salir un poco más hacia adelante cuando... ¿Te afloró el instinto en ese partido? No, simplemente porque yo estoy jugando las últimas temporadas de mediocampista, ¿no? Y siempre trato de... a mí me gusta tener mucho la pelota y me gusta ser protagonista, ¿no? A mí me gustan ese tipo de jugadores que piden la pelota y que... Que se muestran que... Seguro. Jugadores que aún lo silben siempre pidan la pelota, ¿no? Yo creo que... Por lo tanto... Tieron el segundo gol y íbamos perdiendo 2-1 y quedaba poco tiempo para terminar el partido. Hombre, dejé prácticamente la defensa y me fui un poco más hacia adelante, ¿no? Y es una decisión que la tomamos en el momento, ¿me entiendes? Por las circunstancias que se dan, que íbamos perdiendo el partido y que teníamos que empatarlo, ¿no? Claro, que daba lo mismo perderlo por 2 o por 3 goles o por... Sí, no sé si era tanto como lo mismo, pero teníamos que ir a buscar el partido, eso seguro, ¿no? Y por eso fue que dejé prácticamente la zona defensiva y fui más adelante. Pero eso de perder el partido a mancharlo. Acá estás jugando por resto de Europa o del mundo, Chimo. ¿Cómo era el asunto? Sí, era un combinado de Europa contra otro de América con algunos retoques de África, ¿no? Que jugaron unos 3 chicos de... Todos los sobrinos de Alejandro del Godo estaban... Convocados. Acá me contabas, ¿tuvisteis un agradable encuentro con Maradona que te pareció? Sí, sí. ¿Cómo fue? Cuéntale al público, Chimo. Bueno, estuvimos en el vestuario, ¿no? Con todos los jugadores y la verdad que la impresión que me dejó fue muy grata, ¿no? Yo creo que los pocos momentos que pude conversar con él ahí, se ve que es un tipo muy noble, un tipo muy legal. ¿En tu gol? Sí, 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 muy legal y que tiene un cariño muy grande por los compañeros, ¿no? Esa es la impresión que me dio. Mira, Romario, a ver, no sé si han comprendido porque yo creo que hay entrenadores que sí lo comprendieron, ¿no? Y que sabían tratarlo y sabían sacarle rendimiento al tipo de persona que era. Romario era muy especial. Yo lo tuve de compañero... Romario había estado hasta el mes de... O sea, empezamos en julio y él se había herido de Valencia en noviembre, por ahí. Había compartido con él el vestuario cuatro meses, más o menos, porque él se va. Él termina discutiendo con Claudio Ranieri, el entrenador, y se va. Termina discutiendo porque Claudio Ranieri lo trataba como uno más de todos nosotros. Y Romario no era uno más de todos nosotros. O sea, Romario es un tipo especial. O sea, es un tipo tocado por una varita mágica y que hay que darle un trato especial. Yo como entrenador, si tengo un Romario en mi equipo, yo que sé que me va a ganar los partidos, yo hablo con los otros y le digo, este pata es distinto, porque nos va a hacer ganar plata a todos, porque nos va a hacer ganar los partidos. Cosa que hacía con él Johan Cruyff, cosa que hacía con él Luis Aragonés, Jorge Valdano. Pero llegó Claudio Ranieri y Claudio Ranieri quiso alinearlo como a los demás. Quería que corriera igual que todos, quisiera todas las cosas. Y Romario no estaba acostumbrado a hacer eso. Romario era un tipo diferente que tenía que tener un entrenamiento diferenciado por las condiciones que tenía. Y era un tipo que en el área creo yo que ha sido lo mejor que he visto yo en mi vida. El mejor, sí, definitivamente. El tipo, me acuerdo en los entrenamientos, era alucinante el pata. O sea, metía goles con la punta todos los días. El tipo decía que, yo una vez lo escuché decir, hablaba... Había un delantero croata que jugó el Mundial de Francia 98 y el Mundial de Japón-Corea 2002 se llamaba o se llama Goran Blaovic. Blaovic, un delantero que jugaba en el Valencia también. Y una vez estaba con Romario y con Blaovic escuchándolo los que estaban hablando porque él era nueve también. Y Romario le decía a Blaovic que cuando entra al área no se acomode. O sea, si no le da tiempo de acomodarse a la pelota, que le pegue de punta. Porque el arquero no espera ese puntazo rápido del delantero. El arquero va a esperar que el delantero se acomode un poco para perfilarse, para patear. Entonces Romario dice que él metía muchos goles así porque no se acomodaba y le sacaba un puntazo y el arquero lo agarraba mal parado.